Muchas gracias por todas las malas. Claudio Sánchez basó en esta dificilidad orgánica, Edilberto Más Loro, con una frase según él de Bourdieu, el hombre es doble. La máscara que pide el loro que le hagan bien podría apuntar en la misma dirección. Elemento 3. Muerte. Es el único de los tres elementos del título de Schopenhauer que, acaso por respeto reverencial ante un moroso, permanece intacto. Dejémoslo para otra vez por las dudas. Lo que puede contarse por teléfono. Es decir, la historia de la novela, lo que no hay. Coordenadas es en vistas. Epopeya cubana, más compromisos a treano, igual bajar línea. Escritor predicador de ideas desde un púlpito. Más, boom, contar historias con color local. Hay una alianza, acaso implícita, entre la literatura supuestamente comprometida y el boom editorial. Néstor lo dice por todas partes. En su ejercicio de escritura poético-narrativa, pero también en sus ensayos, pero poder rapido. Y en entrevistas. Hay que romper con esas coordenadas achatadoras que ponen al escritor por encima del lector y al lector en el lugar de discapacitado al que hay que darle la comida masticada. No hay que contar historias acordes a ideas preconcebidas, con personajes bien delineados según ideas tales, sino ir en busca de lo que sucede en el escritor. Gracias.